... ...todos y todas hemos conseguido que hoy se note la huelga y se note mucho. Pues hoy 11 de abril hemos tenido huelga en el sector de gestión deportiva de Navarra por lo que queremos es impulsar que la patronal se sienta a negociar un convenio digno que ahora mismo está bloqueado y bueno ya ha sido el primer día de huelga no ha sido el primer día de movilizaciones porque ya llevamos un mes entero haciendo movilizaciones en diferentes centros de trabajo, en diferentes centros deportivos, en la CEN y bueno hoy hemos planteado un día de huelga para demostrar la fuerza que tenemos que las trabajadoras del sector queremos un convenio para Navarra, gestión deportiva digno que no estamos dispuestas a que nos lo quiten y bueno y para eso hemos ido a la calle. La huelga ha tenido mucho seguimiento, han parado 22 centros totalmente deportivos y otros tantos han tenido la piscina cerrada o el acceso de control y bueno estamos muy contentas ha sido una demostración de fuerzas, esperamos que la patronal a raíz de esto mueva ficha y que quiera sentarse a negociar un convenio que con una plataforma y un planteamiento que sea digno para el sector de gestión deportiva y si no pues seguiremos las movilizaciones y seguiremos haciendo huelgas.